Este monito sabe cómo te llamas. Vamos a ver si adivina tu nombre. Primero, pon tu dedo en el sobre que tú quieras. Ok, vas a deletrear tu nombre y moverte un espacio por cada letra de tu nombre. Puedes moverte hacia cualquier dirección, solo siempre muévete hacia el mismo lado. ¿Listo? Perfecto. Fíjate en el número que apareció en tu sobre. Ahora vas a moverte esa cantidad de veces alrededor del círculo en esta dirección. ¿Ya lo hiciste? Ok, dale like a tu sobre para abrir. Ese dibujo va a representar tu nombre. Y para demostrarte que este monito sabe cómo te llamas, va a intentar dibujar lo que estás pensando. Ok, concéntrate en tu dibujo y vamos a ver qué tal le va al monito. Ahí podemos ver que empieza sacándose el sombrero, después lo lanza al aire. Saca algo del sombrero, es una pluma. Empieza a dibujar. Te voltea a ver. Te guiña el ojo. Y eso quiere decir que creo que adivinó que estabas pensando en este. ¿No?